emisión de los migueleños El siguiente programa es clasificación C para mayores de quince años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles en el inicio de la semana productiva. Le doy la más cordial de las bienvenidas a usted que es nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño. Qué camino, qué ruta le conviene más al país en cuanto al tema de las pensiones. Que sabemos es un problema grave, monumental, que debe de resolverse, pero esto necesitará de la voluntad política de los diputados y los partidos políticos en la asamblea legislativa y también de el gobierno central. Eso está más que claro. Hay varias propuestas, pero bueno, será que se va a lograr algo antes de que termine esta legislatura. Para muchos esto es, aparte del tema de la inseguridad, combate a la violencia y la criminalidad, este sería el segundo tema más sensible y más grande de que deben resolver las autoridades. Esas a las que los ciudadanos, por medio del voto, les han dado poder y ese poder es para que los representen. Pero bueno, vamos a discutir con alguien que esta mañana por supuesto conoce de esta materia y lo han discutido y se han impulsado reformas. Ustedes recuerdan la del 2017 que se armó un gran revoluto porque había muchas dudas alrededor de qué es lo que se quería hacer con los fondos de pensiones. Bueno, entre otras cosas también ver el tema del presupuesto general de la nación y el análisis que hicieron los partidos políticos alrededor de sí, se solventaron todas las dudas que se tenían para poder darle el gasto público 2020, el primer gasto público 2020 al gobierno presidido por don Nayib Bukele Ortez. Por favor, acompáñenme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de televisión migueleña en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. Arrancamos. Enorme placer saludarles, gracias por estar en nuestra sintonía y bueno, seguimos avanzando a la finalización del presente año 2019. Ya hoy es 16 de diciembre y ya no falta nada, no falta nada para la Navidad, ¿verdad? Yo sigo con mi challenge, con mi desafío, compre el burro, la vaca, compre el niño Dios, compre la oveja, compre a José, a María, compre también a los tres reyes magos, pero recuerde que eso es simbólico, significativo. Dios nuestro Señor renace en nuestros corazones. ¿Y cómo es que podemos demostrar que Dios nuestro Señor está en nuestros corazones? Pues con nuestras acciones, ¿verdad? Ya le he dicho ya a usted, no le han dicho a sus vecinos, ese vecino parece que anda el diablo adentro. Ah, pues, así es. Así renace Dios en nuestros corazones, ¿verdad? A veces, pues, con pequeñas cosas, ¿verdad? Demostramos tal vez educación o lo difícil que también mostrarnos mal educados ante la ciudadanía. Es que, por lo menos en estos tiempos, ¿verdad? Tratemos de enderezar el camino, ser buenos, buenos padres, buenos hijos, buenos vecinos, ¿verdad? Buenos compañeros de trabajo. Hagámoslo, intentémoslo. Yo los reto a que lo hagamos. Bueno, aquí está con nosotros, me da muchísimo gusto recibirla. Al igual que a mí, que ustedes me conocen, ustedes la conocen a ella también, ¿verdad? Doña Lorena Peña, ella es la expresidenta de la Asamblea Legislativa, expresidenta de la Comisión de Hacienda Especial de Presupuestos, actualmente, por supuesto, trabajando en la Asamblea, siempre asesorando a la fracción legislativa del FMLN, en los temas que ella conoce, y que escudriña, y que muy bien ha estudiado. Créanme que esta plática va a ser muy productiva. Bienvenida, doña Lorena. Gracias, un gusto estar aquí en TVM, un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, ya le he planteado yo las temáticas a la ciudadanía, a los amigos televidentes, que vamos a discutir esta mañana. De ahí, precisamente, y o seguramente se van a desprender muchas otras, ¿verdad? Porque hay bastantes cosas que el presidente de la República ha señalado, son tareas pendientes de los diputados en la Asamblea Legislativa. Financiamiento para el tema de las labores de seguridad, 90 millones de dólares, para las siete fases que se han planteado en el plan control territorial, ¿verdad? También, por supuesto, lo que tiene relación con el financiamiento, que ahora, pues, ya se habla de 200 millones de dólares, para otras cosas que se requieren, que están encaminadas en el plan control territorial, y que tienen que ver con, precisamente, llevar planes de prevención a los territorios, a los cubos que están impulsando ministros de Estado en los territorios, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas que requieren financiamiento. También el tema del equipamiento, moderno equipamiento para, como lo platicábamos el pasado jueves con el ministro de la Defensa Nacional, el nuevo equipamiento que requieren los miembros de las Fuerzas Armadas que están destinados, los siete mil que ya están destinados a las labores de seguridad, necesitan también nuevo equipamiento, cascos, necesitan chalecos antibalas, necesitan botas, necesitan armamento adecuado para poder movilizarse entre la muchedumbre. Es decir, son tantas cosas que creo que es necesario que se aborden de manera sincera, diciendo las cosas como son. Les recuerdo que el segmento de opinión ciudadana es infaltable al 2263-2608, y ya puede seguir la transmisión por medio de Facebook Live en Noticieros TVM Televisión Mieleña es la página. Siga la cuenta de Twitter del programa arroba noticieros TVM y la cuenta de este programa arroba foro TVM. Recuerde escribir con la etiqueta foro TVM SS. Bueno, vamos a empezar por la papa, ¿verdad? La papa caliente, que es el tema de qué le conviene más al país, no qué le conviene al frente, qué le conviene a Arena, qué le conviene a el presidente, es qué le conviene al país, porque yo sé que usted está consciente como mujer, doña Lorena, que hay 20 mil mujeres que fueron obligadas a irse al sistema nuevo, que ya se van, que ya cumplieron la edad de jubilación y el tiempo y se están por jubilarse, y esas 20 mil mujeres van a recibir pensiones menores a los 200 dólares. Por ahí se está planteando que se haga un parche más, vean, en el sentido de que estas mujeres no reciban esa pensión tan mínima y que se pueda hacer una reforma que permita poder darles una pensión por encima de esa cantidad, de unos 400 a 500 dólares. Eso es lo más urgente, pero sin duda alguna, como dicen muchos, seguir poniendo parche, seguir poniendo parche. ¿Cómo están analizando este tema? Y dígame si lo están haciendo con la seriedad que requiere, doña Lorena, porque aquí vino el diputado no partidario y dijo de que a tomar café y pan es que los han convocado a la comisión ad hoc, dice. Él toma café y pan. A eso lo invitaron, me dijo, mira, a tomar café y pan fuimos, me dijo la semana pasada. Bueno, yo creo que los diputados y las diputadas definen a qué van a las comisiones. Pueden ir a tomar café y pan, a no hacer nada, o llevar propuestas. Yo celebro que el FMLN le ha dado iniciativa de ley a una propuesta para la creación de un nuevo sistema de pensiones, porque tal como usted lo plantea, este sistema privado que tenemos, privatizado de pensiones, se ha demostrado a lo largo del tiempo que no es capaz de ofrecer una pensión digna y sostenible en el mediano y largo plazo. Y por otra parte, de que por más parches que se le pongan, en la medida que es un sistema que se concentra en darle ganancias a los dueños de las AFPs y del sector financiero, le quita a los trabajadores su rentabilidad, su ahorro no permite mejores pensiones, pero sí da jugosas ganancias a los dueños de las AFP, a los actores de la banca internacional, que a su vez son dueños de las AFP, y a los colocadores de bonos, que casi nadie piensa en ellos, mire, y que hay todo un negocio de las personas que se dedican a colocar fondos de pensiones en el mundo. Entonces yo creo de que hay en la Asamblea Legislativa una muy buena propuesta para resolver el tema de las pensiones, y es el tema este que... Pero hay como nueve, doña 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 Propuesta. Mire, hay un montón que ni propuestas son, sino que son cartas que han llegado. Y que... No, es que... Cartas de Santa Claus. No, cartas, porque... ¿Y por qué las denomina usted? ¿Por qué las califica de esa manera? Porque si no llevan proyectos de decreto, no son propuestas. Ah, ok. Ajá. Y han habido sectores que las han presentado. Un montón. Por eso dicen que son 14. Sí. Pero los proyectos que se pueden discutir son aquellos que tienen proyectos de decreto, ¿verdad? Y a la base ahí solo hay realmente, en esencia, dos enfoques. Ponerle parches y mantener privatizado el sistema o crear un nuevo, un nuevo sistema público de pensiones. Yo creo que es tiempo de que la Asamblea Legislativa suma ese reto. De hecho, la propuesta de pensiones de la Iniciativa Popular, no más AFP, me parece muy buena, porque ellos, ¿qué proponen? Primero que se crea un nuevo sistema público, que no sea con fines de lucro. De tal forma que la comisión se baja tremendamente, ¿verdad? Se baja casi que a la mínima expresión, porque solo serían los costos de funcionamiento los que tendría esa institución, que por otra parte, permite que sea un sistema solidario, es decir, donde las nuevas generaciones dan soporte a los que se van jubilando y cuando ellos ya les toca jubilarse, pues hay otras nuevas generaciones que le dan soporte. Eso permite realmente mejorar las pensiones. En tercer lugar, que sea universal, que tenga entonces dos pilares, uno para los que cotizan y otra pensión básica verdaderamente universal, para los que no cotizan, sean mayores de 70 años y no declaren IVA, renta, ni tengan pensión de ningún tipo. Entonces yo creo que es público. O sea, seguir, seguir, seguir en un esquema solidario. Dos pilares, y todos son solidarios, porque el de los cotizantes también es solidario, en la medida en que no se establece la pensión en base a su cuenta privada, porque ya no existiría, sino en base a su salario básico regulador, que ellos proponen que se reduzca a tres años, porque mientras menos dos años tiene el salario básico regulador, más alta es la pensión, y por otra parte donde establecen por ley el 60%. Pero esa es la propuesta que ha presentado la mesa por una pensión digna. No, no, la mesa para la pensión digna ha presentado una carta. Yo le estoy hablando del proyecto de ley, que ha presentado la iniciativa No Más AFP. Y el otro elemento importante que tiene esta propuesta, le repito, es público, es solidario, es universal, ¿verdad? Eso es fundamental, es de beneficio definido. El beneficio definido es que a usted le dicen, en base a su salario básico regulador, que ya no van a ser los últimos 10 años, sino los últimos tres, le otorgamos el 60% de su pensión. Aquí hay otros componentes, por ejemplo, los trabajadores seguirán cotizando lo mismo. El patrono deberá aportar un 1% más, ¿verdad? Entonces, hay un 1% más de parte del patrono, no se cobra esa comisión tan alta, sino el 0.5% en vez del 1.9% que tiene ahora, y por otra parte, la deuda del fideicomiso se seguirá pagando porque es deuda con el fondo de pensiones de los trabajadores. Crean el Instituto Nacional Autónomo de Pensiones, donde tiene una conducción tripartita del sector público, el sector de los trabajadores y jubilados y la patronal, con mayoría, por supuesto, del sector público. Esto permite de que haya una vigilancia tanto de los empleadores como de los cotizantes sobre la dirección y el uso de los fondos, ¿verdad? Que ellos serían parte tanto del consejo directivo como en el consejo de administración, en minoría, pero tendrían, pues, la posibilidad de conocer la información, participar en esos debates e incidir. Entonces, a mí me parece que es una propuesta bien completa, ¿verdad? Porque define los parámetros, define la forma de operar y establece claramente que es un sistema que no es con fines de lucro para el dueño de la AFP, ¿verdad? Sino que está orientada estrictamente a otorgar pensión, tanto, repito, a los cotizantes como a los no cotizantes que no hayan tenido esa posibilidad. Particularmente, para las mujeres amas de casa, es una propuesta muy importante. Lo mismo para los cuentapropistas o para gente que trabaja en el campo y que no ha tenido la posibilidad, pues, de cotizar a ningún sistema. Entonces, yo la ha ido muy positiva. Fíjese que, por ejemplo, personas mayores de 70 años que no tienen ningún ingreso son 200 mil personas, según los datos de la Dirección General de Estadística y Censos. Entonces, es un buen sector de población que se vería beneficiada. Y esta propuesta, que sí tiene estudios y se basa en los informes actuariales para los próximos 100 años que se presentaron en el 2017, porque ya hay estudios actuariales, tiene una sostenibilidad muy superior a la que tuvo la privatización, porque la privatización en dos años tuvo que empezar a endeudarse para poder resolver. ¿Cuál es la diferencia de esta propuesta con la propuesta de Cambio Democrático? Es importante subrayarla. Miren, Cambio Democrático metió dos proyectos. En uno, dice que de aquí al 2024, los que se jubilen les den una pensión superior. ¿Y por qué solo de aquí al 2024? Que son, que son, ahí entran las 20 mil mujeres. No, ¿cómo van a entrar 20 mil mujeres? No es ese, ese el... No, pero ya está, y se habla de esas 20 mil mujeres que fueron los obligados a pasarse que ya cumplieron la edad de jubilación. Sí, sí, pero lo que yo le quiero explicar es que qué casualidad que hasta las próximas elecciones presidenciales proponen ellos la solución. Y de ahí que Dios socorra a los que se van a jubilar en el 2025, porque volverían a caer al hoyo de los que fueron obligados en el 98 en adelante a pasar al sistema privado. Esa es una. El mismo día presentaron otra. ¿Qué propone? Propone crear una comisión adicional para las AFP, que le llama comisión por rentabilidad. Y en esa comisión por rentabilidad propone ni más ni menos el CD, que le den el 20%, o sea, la quinta parte de la rentabilidad a las AFP. Con esa medida, ellos están multiplicando por cinco los ingresos en concepto de comisión a las AFP. Dinero que ya no irá a la cuenta de los trabajadores, ¿verdad? Porque si la rentabilidad que hoy es 100% de los trabajadores, usted le quita la quinta parte y se la pasa a los dueños de las AFP, eso disminuye obligadamente el ahorro de los trabajadores. A tal grado que en su momento, porque esta propuesta es de enero de este año, la misma superintendencia estableció que con esos dos artículos que ellos proponen, volverían a quebrar las AFP, no en el 2024, sino en el 2022. Entonces, es una propuesta, yo estoy muy sorprendida del giro que ha tomado el CD, poniéndose al servicio de las patronales, con un discurso aparentemente a favor de los trabajadores y las trabajadoras, pero que en la realidad esconde un incremento jugoso, inexplicado, de las mismas AFP. Ellos, por ejemplo, no proponen bajo ningún concepto quitar el sistema privado y mientras el sistema esté privatizado, la gente no va a poder tener acceso a una pensión digna. ¿Por qué le digo esto? Porque como usted ahorra, ¿verdad? Imagínese que ahorra el 12% de su salario cada mes, al final del año, usted lo que ahorra es un salario y medio, un salario y medio, y en 20 años ahorra 30 salarios, y en 25 años ahorra 37 salarios. Entonces, ¿cómo con 37 salarios se va a mantener usted los próximos 20 años después de jubilado? Por eso es que el sistema privado no tiene ninguna posibilidad y siempre termina volviéndose carga fiscal, por chiquita que sea la pensión, siempre termina en carga fiscal. Distinto cuando el fondo absorbe para su propio fondo toda la rentabilidad de esos dineros. Cuando la comisión no pretende dar utilidades a las AFP y cuando el sistema es solidario entre las diferentes generaciones. ¿Y desaparecen las cuentas individuales? desaparecen las cuentas individuales, pero usted tiene control de sus aportaciones, de manera que si las quiere retirar porque ya no va a trabajar, porque trabajó muy poco, porque no hay un empleo y hasta mayor de edad, sus aportaciones se le retornan. Todo eso está en el proyecto de ley que ellos han presentado, que es un proyecto completo y complejo, porque una ley para un sistema de pensiones no es de acercar tan ni este tipo de parches, que ha presentado CD, ¿verdad? Que más bien son para favorecer al capital financiero del país. Vaya, pero mire, doña Lorena, a fuerza de ser honestos, la última reforma en el 2017 se hizo con el apoyo del FMLN. Claro. Y ahora lo que les critican es que cambiaron el discurso y el cassette. No, no, no. Porque dicen hoy sí, no más AFP, pero en el 2017... La propuesta del FMLN del 2017 era pasar al sistema público hasta los salarios de 600 dólares, que eran dos salarios mínimos. Eso es el 70% de los cotizantes para información de todos. Y que los que ganaban más de 600 dólares, que son entre el 40-35%, siempre aportaran lo que corresponde a 600 dólares al sistema público y si querían, podían depositar en una cuenta de capitalización individual el excedente. Porque la mayoría de cotizantes del sistema de pensiones no pasan de los dos salarios mínimos. De esa forma mejorábamos el salario porque en esta base era de reparto, igual que este que está propuesto, pero por otra parte esa reforma tenía otros componentes. Se bajó la comisión de las AFP, se quitó la comisión por cuentas inactivas, se redujo la comisión por administración de la pensión que cobran, a tal grado que las AFP al año siguiente disminuyeron su ganancia casi en 20 millones de dólares, que fueron a parar al fondo de los trabajadores. Y el otro tema que se abordó, que era el más urgente, es que la Sala de lo Constitucional, de acuerdo con ARENA, porque con ARENA estaban de acuerdo, emitieron una serie de sentencias para impedir que el gobierno hiciera uso de sus facultades legales para pagar las pensiones. Entonces el otro gran tema era renegociar la deuda de pensiones para poder seguir pagando las pensiones. Este gobierno, ese problema le quedó resuelto. O sea, no va a tener crisis de impago de las pensiones porque se hizo una reprogramación para poderlas pagar. Pero lo que no se pudo resolver en ese momento, no por falta de discurso, sino por falta de votos, fue el crear el sistema mixto que era un avance del privado hacia el público. Ajá, pero en aquel momento ustedes yo recuerdo que empujaba un sistema mixto. Claro. Pero hoy dicen no más AFP. Porque hoy no tenemos la crisis de impago que había, producto de las sentencias de la corte. Entonces nosotros no podíamos decirle a la gente, mire, hasta que no haya mixto no le pago. Y ya para el mes de octubre, gracias a esa sala de lo constitucional, nos habían impedido la posibilidad legal, teniendo el dinero, de pagar esos fondos. Ahora me pregunto, si eso que usted dice, si eso que usted dice se hiciera en el país, ¿de cuánto sería una pensión promedio para una persona que gane en sus últimos tres años, que es lo que usted dice? Claro. El periodo de tiempo. Ajá. Mil dólares. Seiscientos. ¿En automático? En automático, como era antes. Porque hoy sesenta por ciento. Eso sería. Ajá, pero desapareciendo la cuenta individual, ¿qué garantía le da el trabajador que cuando él se vaya a jubilar va a tener va a detener? La ley, si eso es por ley, así como por ley ahora tienen una pensión mínima de doscientos siete, o como por ley ahora le subieron a los privados optados. Esa es la ley. Vaya, por ejemplo, y aquí hay una cosa que me gustaría que lo haga. Hay más garantías desde el punto de vista financiero. Ah, pero aquí. Porque es más sostenible desde el punto de vista financiero esta propuesta que lo privado. A nivel financiero las agregadas AFP no le dan ninguna garantía. Ninguna. Porque su ahorro se acaba en tres años, por más que le dé vuelta. Vaya, pero hay una cosa. Legal y financieramente es más garantizado el sistema público que el privado. Vaya, pero hay una. Imagínense que se declare en quiebra una AFP. ¿En qué pie nos paramos? Es decir, ahí no hay ninguna garantía de nada. Y una empresa privada se declara en quiebra y parte sin novedad. No, aquí en el país no es así tan parte sin novedad. Pero se puede declarar en quiebra y usted no se lo puede prohibir. No, claro. Ajá. No, claro. En eso tiene razón, pero no es que parte sin novedad. No, es terrible, sobre todo para los trabajadores. Si no recuerda usted a qué institución financiera Finsepro. Sí, pero esa no es el que se declaró en quiebra nada más, sino que esa había creado un mecanismo ilegal de captación de fondos. Sí, sin ser autorizado. Ajá, tenía más enredo la cosa y usaba como parecido el nombre, pero no era lo mismo. No, una empresa privada se puede declarar en quiebra. Como se declaró crediza, vaya, para ponerle un ejemplo. Y qué pasó? Nada. Dejaron a toda la gente colgada con sus cuentas. Entonces las AFP son lo que menos garantiza una pensión en el tiempo. Vaya, mire, hay una cosa que yo digo que se debería abordar de manera sincera y honesta. No puede aspirar una persona que tiene un salario mínimo tampoco, porque ahí andan dándole paja a Mundo y a Mundo. Sí. Vaya, entonces, qué relación existe entre aquel que, pues, definitivamente lo que le alcanza para poder aportar es lo que le significa con su trabajo de tener un salario mínimo. Es que nosotros hemos respaldado esta propuesta porque también establece que la pensión mínima sea el salario mínimo de los cotizantes, ¿verdad? Ese es un punto. Pero de ahí en adelante el 60% y nunca menos del mínimo, ¿verdad? ¿Qué le quiero decir? Que a alguien que gana 400 le tocará el mínimo porque el 60% es menos de 300 pesos. Ah, entonces, pero el tope sería el mínimo. Así es. 300 pesos. Como ahora el tope es 207. Por ejemplo, usted me decía menos de 200. No puede ser porque la ley pone un límite que es 207. Ah. Pero entonces la ley nos está cumpliendo porque ahí estaban haciendo unos cálculos de que esas mujeres van a recibir menos de 200 dólares. Entonces tienen que ir a demandar a las AFP porque por ley cada año en el presupuesto se establece la pensión mínima. Ahora nosotros lo que pedimos en esa reforma es que esté en la ley del sistema, del nuevo sistema, de manera que el presupuesto no puede bajarse de ahí. Esa gente que le van a dar menos de 207 debería realmente demandar a los que le están haciendo eso. Vamos a hacer la primera pausa. Mire, aquí hay bastantes cosas que nos han quedado dispersas que creo que es necesario que las abordemos. Con honestidad y sinceridad, por ejemplo, hay una relación bien marcada entre lo que usted gana y lo que va a recibir al final de... Sí, porque el porcentaje se establece sobre lo que gana. Exactamente. Es decir, esta propuesta es bien seria, no es ganga, pues. No es ganga, es seria. ¿Verdad? Está estudiado que nosotros tenemos un bono demográfico para los próximos 40 años. Ese bono demográfico se expresa también en el mercado laboral. Por lo tanto, es sostenible una propuesta del 60% del salario básico regulador de los últimos tres años y un mínimo de 300. Eso es sostenible. Lo que yo no le puedo decir a una persona es que se va a jubilar con lo mismo que estaba ganando, porque su ahorro, en todo caso, su contribución, que en este caso no es ahorro privado, será, entre patronos y trabajadores, sería el 14.15.5. ¿Verdad? Entonces, no se trata de quebrar los fondos, se trata de aproximarnos a lo que universalmente se aplica, porque en la mayoría de países del mundo se aplica esa tasa de retorno y el techo de los 2.000, de los 7 salarios mínimos que se plantea aquí. Déjeme decirle que las AFP, así como las de aquí, solo son como 14 países en el mundo las que lo tienen. No, pero mire, el modelo que se instauró aquí fue el chileno, pero allá están también con otro movimiento nomás AFP. Pues sí, es que es una desgracia. No le digo que solo 14 países en el mundo tienen ese sistema. Sí, pero doña Lorena, ustedes como partido político, y eso es un poco lo que se les recrimina, de alguna forma también han sido... Nunca votamos por la privatización, nunca. Pero pudieron haberla, pero pudieron haberla derogado, tuvieron votos. ¿Cuándo hemos tenido 43 votos? Cuando hacían... No, cuando hemos tenido 43. Cuando hacían con ganas. Gana nunca apoyó la creación de un nuevo sistema. Justo porque Gana no apoyó el sistema mixto, no pudimos sacar esto. Ni PCN, mucho menos ARENA. No, nosotros nunca hemos sido mayoría. Si el FMLN hubiera sido mayoría y el profesor Sánchez Serén hubiera estado presidente, correcto. Pero Gana, PCN y ARENA, no sé si por conciencia o por millones de razones que pudieran tener, la cosa es que se plegaron a los intereses de Confía y Crecer, que son el Banco Atlántida y el Banco Colombia, los dueños de eso. Vaya, vamos a la pausa. Creo que es necesario, digo, profundizar más en el sentido de hablarle conciencialidad a la gente, ¿verdad? Es que aunque vayamos a ese escenario que ella dice y que plantea el movimiento No Más AFP, en el que están buscando crear un instituto autónomo de las pensiones, público, sin fines de lucro. Pero donde van a tomar las decisiones mayormente los trabajadores. No, el Estado siempre, pero con vigilancia y participación. Pero eso no es lo que dice, perdóneme, que estuvo Roswell Solorza, ¿no? Pero Roswell no es el de esa iniciativa. Roswell ha mandado una cartita. La iniciativa popular No Más AFP presentó, ahí está Roxana Hernández, esas mujeres, varias cooperativas, el Frente Sindical Salvadoreño, SIRAC. Hay una serie de organizaciones que están respaldando este proyecto. Incluso, ¿no estuvo César Villalona y Roswell Solorza no con usted? Sí, sí. Y César le demostró a Roswell que había marchado para darle más incremento a las AFP. ¿Sí se lo demostró? Sí, porque el proyecto de la iniciativa... Pero él dijo que había sido engañado, porque le dijeron una cosa y cuando llegaron allá salieron con otra. Es correcto, pero César lo que estaba explicando en ese momento es el proyecto de la iniciativa popular No Más AFP. Que es la que nosotros le hemos dado iniciativa de ley como proyecto de decreto. Ahora si llegan cartas apoyando al sistema público, está bien. Pero el único proyecto que hay ahí, el único, se lo pongo en serio, de decreto de ley para crear un sistema público, solidario, universal de pensiones, es el proyecto presentado por la iniciativa popular No Más AFP y que el FMLN le ha dado iniciativa de ley porque comparte los postulados y el proyecto que han presentado. Porque para crear un nuevo sistema se necesita un trabajo muy serio de actuarios, de economistas y de abogados. Y esa es la virtud que tiene este proyecto, que tiene fundamentación financiera y legal. Vaya, vamos a la pausa. Entonces, digo, aquí lo hablamos, ¿verdad? Tampoco se trata de darle carreta a la gente, darle paz a la gente. No, como le está dando el CD, que por un lado les quita la quinta parte de la rentabilidad y por otro les cuente el cuento de que van a tener unas superpensiones de aquí a las elecciones, porque es de aquí al 2024 su propuesta, es electorera. Pero en realidad, que es algo de lo que nadie habla, tampoco es que aquel que pues tiene solamente aportaciones que tienen relación con su salario mínimo, porque es lo que gana, no debe aspirar a que va a recibir una pensión de 600 dólares. No, no puede ser. Porque no le va a dar, lo que sí es que no le van a dar menos de 300, según esta propuesta que estamos explicando. Y entonces, en ese escenario, ¿cuál es la propuesta que, a juicio de valor, porque yo sé que usted está ahí cerquita también, de alguna forma aconsejando a la fracción en estos temas, ¿cuál cree usted que en realidad, o esta propuesta que usted me dice, es la que vamos a empezar a analizar en la Asamblea Legislativa para que se le generen los insumos, se le generen los pros, los contras, y de ahí salga un proyecto, una propuesta de proyecto de ley nuevo de pensiones? Claro. O cuál va a ser, ¿verdad? Ya regresamos, ¿no me gana? Cómo no. En Foro TVN, nuestro invitado especial de todas las mañanas es el pueblo salvadoreño. Bueno, acompáñenme a discutir y analizar las cosas como son con la diversidad de temas de interés para la ciudadanía. Recuerden, Foro TVN de lunes a viernes de 6.30 a 8 de la mañana y nuestro reprise 8 de la noche, solo por la potente señal de televisión migueleña con cobertura total a nivel nacional. Sintoniza la franja juvenil de TVN, de lunes a viernes, iniciando con el chilipiquín de la tarde. Lili Morales y William Rodríguez te acompañan con los mejores reportajes, divertidas secciones, y los mejores videos de 3 a 5 de la tarde. Y después, la radio se convierte en TV con Henry Moreno el Pelón. Todos los videos que más te gustan y tus saludos al aire, radio TVN y el chilipiquín de la tarde por TVN, canal 25. No dejes que te midan los días en megas, mejor pásate a gigas con tu Superpack Express prepago de Claro, porque ahora te damos más gigas para conectarte a todo. Además, WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram ilimitados. Más minutos a otras redes, USA y Canadá, y llamadas ilimitadas a Red Claro. Tu vida la mides tú. Pásate a gigas y conéctate con todos con tu Superpack Express de Claro. ¡Claro que sí! Noticieros TVN. De lunes a viernes en sus tres ediciones. Seis de la mañana, una de la tarde y siete de la noche. Por Televisión Migueleña. Es momento de celebrar nuestros logros, celebrar la vida. Es hora de renovar nuestra fe y esperanza en un mundo y una ciudad cada vez mejor. Estar con nuestra familia, compartir amor y respeto. Seguir avanzando solo depende de nosotros. ¡Feliz Navidad y próspero 2020 para todos! ¡Feliz Navidad y próspero 2020 para todos! ¡Feliz Navidad y próspero 2020 para todos! Bueno, estamos de regreso, seguimos conversando con Doña Lorena Peña en esta mañana de lunes, iniciando la semana productiva. Yo lo dejaba planteado, Doña Lorena, no se trata de darle carreta a la gente, ¿verdad? Sino de hablarle con sinceridad. Correcto. Ahora, esto tampoco es una cajita mágica, ¿verdad? No. Es una varita de... Así, ¿cómo no? Todo el mundo de aquí en adelante, después de que empujemos esta propuesta de ley de pensiones, va a recibir mil dólares de pensiones. Ya no va a tener que trabajar. No, no es así, no es así. Hay algo que no lo resuelve el sistema de pensiones, sino la economía, que es el empleo y el ingreso, ¿verdad? La verdad es que la propuesta de incremento del salario mínimo que está pendiente debe llevarse adelante y en los términos que se acordó por el antiguo Consejo del Trabajo. Porque en la medida en que mejore el empleo y el ingreso, pueden mejorar las pensiones, porque sería un porcentaje de ese ingreso con lo que se van a pensionar. Pero el sistema de pensiones por sí solo no va a crear empleo ni va a subir el salario. Ese es un problema a resolver en el ámbito de la economía y el trabajo. Vaya, pero fíjense, ciertamente, per se, solo la propuesta de reforma de nueva ley de pensiones no va a resolver todos los problemas. No, solo es de pensiones. Se va a necesitar también de voluntad de los sectores productivos para ver cómo se le mejora el salario a la ciudadanía. Así mismo. Y por eso a mí me parece bien importante toda la demanda de los trabajadores por mejorar los salarios. Porque cuando se subió el salario mínimo en el gobierno del profesor Sánchez Serén, dijeron que la economía iba a dejar de crecer, etc. Y mentira, la economía no dejó de crecer, el empleo siguió creciendo a un ritmo de 1.6% anual, la economía a 2.5% anual, a pesar del incremento de salario que fue sustancioso para el campo y la ciudad. Entonces ahora correspondería dar el otro paso. Lo que ocurre es que normalmente los partidos de derecha y el partido de gobierno no es la excepción, es lo mismo. Primero le piden permiso a las grandes corporaciones empresariales y después piensan, de esa manera el país no va a salir adelante. Hay que oír también a la clase trabajadora, hay que oír también a los empleados públicos. Fíjense ahora el problema en que están los empleados públicos, ahora han estado saliendo noticias y todos estos días de despidos injustificados y lo que quieren hacer con la ley de salario nueva, de despedir a más de 4.000 personas, eso impacta en la economía también. Cuando el gasto público se contrae, se contrae la economía también. Porque cada persona que deja de trabajar es persona que deja de consumir. Entonces si la persona no compra productos, los que venden esos productos también sufren. Y cuando es una gran cantidad de gente la que se despide, puede golpear seriamente la demanda del país. Y cuando se contrae, se reduce la demanda de bienes y servicios en la sociedad, pues hombre, la economía padece. Porque no logran vender sus productos, tanto los pequeños, medianos y grandes empresarios. Y el gobierno también padece porque deja de recibir IVA y renta. Entonces esa medida que quieren tomar de golpear al sector público, de despedir a miles de personas, no trae nada nuevo. Tanto para los empleados públicos, pero también para todos los demás que están en el sector privado. Porque cuando la economía sufre, todos sufren, no solo los despedidos. Fíjese lo que se dijo cuando en 1998 se crearon las administradoras de fondos de pensiones. Y esta fue la gran paja que le dieron a la gente. Se dijo que el sistema sería sostenible, rentable, por ser de capitalización individual y que beneficiaría a los cotizantes. Las promesas que hicieron entonces no tenían nada que envidiar a las que se formularon durante las campañas electorales. Ahora resulta que más de la mitad de los que están ahorrando no tendrán pensión, sino que una devolución de lo cotizado. Y los que logran recibirán una pensión equivalente a una tercera parte del último salario de venganza. El Ministerio de Hacienda estima que 78 de cada 100 cotizantes solo tendrán derecho a una pensión mínima. Es decir, a 207 dólares según el parámetro vigente. Esto dice en su editorial la Universidad Centroamericana de cuántas serán las pensiones con estos nuevos escenarios que están planteando. Nuevos, nuevos. Es el escenario del 98. Lo que pasa es que los jóvenes que fueron obligados a meterse al sistema privatizado, hoy, 20 años después, son los que se empiezan a jubilar. Eso es lo que pasa. Pero el escenario nuevo es el que pintaron en el 98, el que decidieron en el 98. Entonces toda esa gente jovencita que tenía 5 años de estar cotizando, 3, son los que ahora comienzan, que ya tienen los 25 años de cotizar, son los que ahora empiezan a jubilarse y comienzan a sentir las repercusiones de aquella privatización de 1998. Ahora, el sistema financieramente colapsó en el 2000. Ya estaba eso en crisis. Ya estaba totalmente en crisis. Y eso llevó a que Paco Flores comenzó con esta política de endeudamiento en bonos para el pago de pensiones. Y el FMLN siempre votaba. Pero al fin de ver la galopante deuda pública que se iba acrecentando, y las pensiones no eran lo que la gente esperaba, pero las utilidades de las AFP sí lo eran. Llegó un momento en que el FMLN les dijo, miren, no vamos a votar por bonos hasta que no vean el sistema. Entonces crearon el fideicomiso para no pasar por la asamblea legislativa. Posteriormente admitimos la inconstitucionalidad del fideicomiso, la corte lo declaró normal. Entonces, bueno, vamos a trabajar con el fideicomiso, mientras existe este sistema privado, porque el sistema privado no garantiza nada, ni financiera, ni legalmente. Por cierto que en la era de Elías Antonio Saca, lo que se argumentó para crear el fideicomiso es que se le estaba bloqueando, los préstamos por parte del FMLN al gobierno. Es que ya era demasiada la deuda previsional y ellos no tomaron cartas en el asunto. Y así llegamos a que en el año 2017 había serios problemas con el fideicomiso y la sala terminó de enredarlo en la medida en que fue dando sentencias para que el FMLN no pudiera, a su gobierno, pagarle a esos 180 mil pensionados. Y eso sí hubiera sido una emergencia humanitaria, miren, dejar a 180 mil personas sin su pensión. Fue por eso que se renegoció la deuda en el 2017 y se le redujeron comisiones a las AFP. Fue lo más que logramos. Pero si usted le rebaja la comisión a las AFP en el 2017 y se jubila en el 2018-19, lo que le va a crecer es poquito, porque en dos años ¿qué habrá acumulado de esa reducción de comisiones? Vaya, mire, a ver, veamos un poco los planteamientos que se han hecho desde la óptica política. Cotizaciones, sube lo que vamos a ahorrar para pensión, antes era el 6.25% de nuestro salario, que con el 6.75% que se ponía nuestro empleador sumaba un 13. Ahora ahorraremos 7.25% de nuestro ingreso y el patrón no deberá poner 7.35% para hacer un 15%. Ese será entonces, eso es lo que plantea esta reforma. No, eso es lo que ya está. Esta reforma dice que el patrón no pague 8.75%. O sea que subiría... El patrón. A 16. Sí. Y el ahorro subiría a 15.5% de un solo porque la comisión baja a 0.5%. Ahora, ¿cómo se va a sacar la media de la pensión? Es decir, ¿la pensión se sacará de dividir lo que tenemos ahorrados en 20 años de perspectiva de vida? Esto beneficiaría principalmente a las mujeres que ahora se jubilan a los 55 años y se les calcula una pensión para una expectativa de vida de más de 30. Por eso recibirían menos dinero que los hombres. Además de que las mujeres tienen salarios inferiores y dejan de trabajar por la maternidad. Cuando se acabe nuestro trabajo no recibiremos pensión mínima. Mantendremos la pensión y el dinero para ello saldrá de la cuenta de garantía solidaria. En el sistema privado es así, pero en un sistema público no es así porque no es en base a las aportaciones individuales. Por eso decimos que es público solidario y de beneficio definido, que en la jerga de pensiones le llaman de reparto. Pero es el beneficio definido. Entonces, en el sistema público usted dice, en los últimos tres años, un año yo gané mil, el otro mil doscientos, el otro ochocientos, supóngase. Eso se suma y se divide entre tres, que sería cuatro mil entre tres, ¿verdad? Algo así. Entonces, de ese salario promedio, el 60% es su pensión. Así sería. Porque todas estas cuentas son en base a un sistema privado. Y se mantiene la edad de jubilación. Se mantiene la edad de jubilación y los 25 años de cotización. Y esta iniciativa del sistema público también establece que se obliga al patrono a dar las aportaciones correspondientes cuando las mujeres tengan la licencia por maternidad. Y cuando cualquier trabajador tenga una discapacidad o incapacidad por el seguro social. Entonces, ese problema de la maternidad, que hoy las mujeres cotizan, pero las patronales no, se quita. ¿Por qué la patronal estaría obligada a cotizar durante el periodo de la maternidad? Lo que sí no cambia es que las mujeres pueden jubilarse con menos años. Y digo pueden porque la mayoría se jubila de 60. Sí. ¿Verdad? Pero ese punto... Pero detengámonos en ese punto, por favor. Es un punto complejo, ¿sabe por qué? Porque en realidad, cuando uno se jubila a los 55 años, efectivamente el salario básico regulador es menor. Vale, porque el tiempo cotizado es al que usted se refiere y el problema... No, el tiempo cotizado para hombres y mujeres es 25. Pero es que el problema que han señalado algunos es que muy poca gente cumplía el requisito de haber cotizado 25 años. Lo consiguen solo... Quienes no lo consiguen solo tienen derecho a devolución de su dinero ahorrado. Ahora, este requisito se bajó a 20 años, con lo que se espera que más gente pueda pensionarse. Además, quienes tengan entre 10 y 20 años cotizados tendrán que tener derecho a una mensualidad con el denominado beneficio económico temporal. Mire, esa es una modalidad de devolución de dinero, no es pensión. Como la plantea Francis Abla. Claro, esa es una modalidad de devolución de dinero, pero no es pensión. Porque la característica de la pensión es que es vitalicia y no hasta que se acabe el dinero. Ajá. Pero ahorita está así con las AFP. No, porque luego el gobierno les paga la pensión mínima. Pero pasa usted a recibir la pensión mínima. Y con la reforma del 2017 no va a pasar a recibir la mínima porque se creó la cuenta solidaria. O sea, en ese sentido hay una leve mejora. Pero es leve, porque lo que usted no se puede quitar de encima es de que si es en base a su cuenta privada, el estimado de la pensión va a ser bajo. Eso no se lo puede quitar de encima. Porque todos ahorramos al final de los 25 años 37 salarios. ¿Y cómo va a ser con el salario correspondiente a 3 años para vivir 20? Sí. ¿No da? Sí. Bueno, vaya. Fíjese bien. Metiéndonos un poco al tema del Instituto Nacional de Pensiones. ¿Cómo no? Dice usted autónomo. Autónomo. Tiene que ser autónomo. Ajá, pero dice usted autónomo con regulaciones de gobierno. Claro que sí, sí. Es como un banco, pues. Sí, pero que vaya platicando con Roald Solorza, ¿no? Él decía, es que lo que nosotros queremos es tomar nosotros las decisiones de lo que queremos que se haga con nuestro dinero. Por ejemplo, decía, vaya, si queremos crear un banco de los trabajadores y que el dinero que, de los ahorros que es bastante, vaya ahí a capitalizarse, que nosotros seamos los que decidamos, si lo prestamos, a qué tasa de interés lo prestamos. Porque en este momento, dice, nos obligan, nos obligan a, bueno, hasta cuando nos prestan el dinero a nosotros, nos lo prestan a una tasa de interés como que no fuera nuestro dinero, pues. Mire, el Consejo Superior de Administración que propone la iniciativa popular nomás AFP, que sería la máxima autoridad, tiene 10 personas que la integran. ¿Quiénes son? Bueno, un representante del presidente, ¿no? Un representante de la superintendencia del sistema financiero, un representante del Ministerio de Trabajo, un representante del Ministerio de Hacienda, un representante del Banco Central de Reserva, un representante del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, un representante de la clase trabajadora del sector privado, un representante de los trabajadores del sector público, un representante de los y las jubiladas y un representante del sector empresarial. Allí sí, podrían todos estar incidiendo y participar en la toma de decisiones, de manera transparente, ¿verdad? Porque los trabajadores y el sector... ¿Y hay quienes tienen mayoría? ¿Los trabajadores? No, el Estado, porque al final es el Estado el que subsidia lo que nos logre cubrir el sistema. Eso es aquí y en China, en todos lados, ¿verdad? Y usted ha platicado con Roswell. Yo lo he oído a él. Sí, pero él no dice eso que usted está diciendo. Porque no ha propuesto esto, pues, es que lo que le estoy explicando, le ha mandado una carta. Claro, pero... Está bueno que diga que quiere ser público. Yo le estoy hablando de la propuesta de la iniciativa popular Nomás AFP, que aquí le vino a hablar César Villalón, entiendo también. Sí, 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 claro. De que es el único proyecto de decreto que conozco existe para crear un sistema público. ¿Y por qué es importante esta estructura? Porque son ocho mil millones de dólares, hoy por hoy, ese fondo. Entonces no es de que yo, vaya, mándenlo para allá, van... No, ahí tiene que estar la regulación financiera, estricta, que lleva la superintendencia del sistema financiero. Debe estar el Banco Central de Reserva, que lleva las valoraciones del desarrollo económico, pero también las otras regulaciones del sistema. Debe estar el Ministerio de Trabajo, debe estar el Seguro Social, porque ahí se ve cuántos cotizantes reales hay. Debe estar Hacienda. Debe estar, por supuesto, también los cotizantes del sector público, del sector privado, los jubilados y las patronales, que son los que ponen el pisto, los trabajadores y las patronales. Ese es el modelo, de hecho sea de paso, que existe, por ejemplo, en Uruguay, que es muy exitoso. Y si este Consejo de Administración, en base a todos los estudios técnicos, con participación de los diferentes sectores, toma decisiones de inversión, bienvenida sea, pues, ¿verdad? Porque todos los fondos deben ser invertidos para poder generar rentabilidad. No están durmiendo ahí. Sí, en este momento, entiendo, es muy limitado. Mire, con la reforma del 2017, la rentabilidad que estaba en el 3% pasó al 6%. Fue otra de las mejoras que logramos en el 2017. El 6% es un mínimo que se puede lograr, porque antes del 3% hubo años en que las AFP se dieron el lujo de decir que la rentabilidad era cero, pero siguieron cobrando la comisión. Entonces, lo que queda de fondo es que por más ajustes que le hagamos, mientras sea un proyecto como es el actual de las AFP, con fines de lucro para el sistema financiero, no va a ser efectivo para una pensión digna. Y mientras no sea solidario, mientras se basa en el ahorro individual, les recuerdo que cada persona ahorra para 3 años y se tiene que jubilar para 20, 25 años. Entonces, eso no compensa. Y si retira su dinero, pues sí, hay diferentes formas de devolución del dinero. Pero aunque le llamen pensión reducida, le llaman, ¿verdad? No es pensión, porque cuando se acaba el dinero ya no les dan nada y pierden el seguro social. Porque la gente debe saber que hasta la pensión mínima tiene garantizado el seguro social de por vida. Y eso es fundamental porque el gasto de salud de los más ancianos siempre es más elevado que el gasto de salud de los jóvenes. Bueno, mire, yo tengo dudas en una cosa muy particular, en la que usted dice que solo es la propuesta del movimiento No Más AFP. ¿Qué es ese? Que es el único proyecto serio, dice usted. Y que tiene proyecto de decreto. Porque el presidente de la república también ya dijo que ellos van a presentar también una propuesta. Cuando la lleven vamos a opinar, pero hoy por hoy. Sí, pero él más o menos dijo así, dijo, esa propuesta incluirá que aquí los beneficiados primero van a ser los trabajadores. En segundo el Estado y en tercero las administradores de fondos de pensiones. Tomando en consideración que ahí sí, ahí sí. Hay negocio. Si las AFP son un negocio, no son una obra de caridad ni un servicio público. Entonces, mire, estos proyectos deben tener cuentas claras y un decreto que les dé respaldo. Porque decir que este decreto es bueno porque va a ser bonito no dice nada. Lo que hay que ver es concretamente qué institución va a administrar. Qué tipo de concepto de ahorro, si es individual o solidario. Si va a ser con fines de lucro para las AFP o va a ser con fines de servicio para la población beneficiada. Esos son los temas de fondo. Y luego, si quedan garantizados todos los mecanismos legales para que ese dinero no sea utilizado para otras cosas que no sean pensiones. Por ejemplo, hace poco hubo un intento de algo que nunca, el FMLN nunca, pero yo creo que ni arena se había atrevido a pedir agarrar dinero del fideicomiso para pasar al presupuesto general de otro ministerio. Esas cosas, por ley, deben seguir siendo protegidas de que estos fondos son una cuenta aparte. Pero aclararon el ministro de Hacienda que no era como lo había planteado el FMLN. Le enseño el proyecto de decreto. Lo que pasa es que en el proyecto de decreto que mandaron, es que miren, en medio pueden hablar, pero yo me atengo al proyecto de decreto. En el proyecto de decreto concretamente ellos pedían mover fondos del fideicomiso de obligaciones previsionales para el ministerio de seguridad. Y algo grave, miren, era para el señor Osiris Luna, que es hora que no nos ha dicho que le pagó el viaje. Dice, ¿cómo va a creer que en el año, en 11 meses, consume 26 millones y se iba a gastar 14 en diciembre? ¿Cómo se lo explica usted? Dígame. Vaya, es que pasan cosas. En 11 meses, se comió el presupuesto de 26 millones de alimentación y no sé qué. Y le urgían para las últimas tres semanas 14 millones. ¿Cómo le parece esa cosa? Explíquemela. Qué gasto de luz y alimentación, qué fiesta navideña. 11 meses tenía 26 millones en el presupuesto. Y resultaba que de repente ahora, solo para diciembre, quería 14 millones. Quitado al fideicomiso. Porque eso así fue, porque así es la solicitud que presentó el ministro. Ya después empezaron a decir que ellos no decían eso que no decían, pero lo que presentaron es muy concreto. Muy concreto. Vaya, mire, vamos a irnos a una nueva pausa, pero creo yo que, dado las circunstancias y lo que usted está diciendo, vamos a concluir el tema de una pregunta muy puntual que le voy a dejar formulada. Desde su experiencia, usted también ha sido diputada de la Asamblea Legislativa y ha presidido la Comisión de Hacienda Especial del Presupuesto. Y ha también presidido la Asamblea Legislativa. Desde su experiencia, ¿usted cree que podamos pensar los salvadoreños en que los diputados van a interponer sus buenos oficios y van a tener voluntad política de aprobar una ley de pensiones que sea de beneficio de todos los salvadoreños? Porque viene el 2020 y es un año preelectoral. Un año en el que entra al congelador todo. Entonces, y hay una demanda muy puntual de la ciudadanía, que este problema lo resuelvan los diputados. Es que ahí toca resolverlo. Sí, pues sí. Porque es ley. Claro, ahí toca. Pero el problema es que no se ve por dónde los diputados vayan a poder. Porque muchos consideran, doña Lorena, que hay poderes fácticos. Que hay poderes que manipulan a los diputados en la Asamblea Legislativa para poder detener este tipo de cosas, ¿verdad? Para que no pasen. Entonces, ¿será posible que se solucione este tema antes que termine esta legislatura? O no, lo vamos a dejar planteado. Y de ahí entraríamos a hablar un poco sobre las consideraciones que como fracción ustedes hicieron en cuanto al tema de la ley de presupuesto general de la Nación. ¿Cómo no? Esa, así es como usted lo explica. Que son un poco las incongruencias que ustedes descubrieron. Además, en un programa pasado que hicimos, yo recuerdo que usted dijo, habían rubros colocados en varios millones de dólares en gastos financieros, por ejemplo, decía usted. Que no se explica porque no puede usted poner esa gran cantidad de pistos para eso, porque cómo va a gastar el pago dispuesto, decir todo eso. Entonces, si ese tipo de cosas se desvanecieron, porque hasta el último momento ustedes se han mantenido, bueno, digo ustedes porque usted pertenece al FMLN, pues, sí. De que no iban a dar sus votos para el presupuesto general de la Nación. Ya regresamos, no me cabe. En Foro TVN, nuestro invitado especial de todas las mañanas es el pueblo salvadoreño. Bueno, acompáñenme a discutir y analizar las cosas como son con la diversidad de temas de interés para la ciudadanía. Recuerde, Foro TVN de lunes a viernes de 6.30 a 8 de la mañana y nuestro reprise 8 de la noche. Solo por la potente señal de televisión migueleña con cobertura total a nivel nacional. Sintoniza la franja juvenil de TPM. De lunes a viernes, iniciando con el Chilipiquín de la tarde, Lili Morales y William Rodríguez te acompañan con los mejores reportajes, divertidas secciones y los mejores videos de 3 a 5 de la tarde. Y después, la radio se convierte en TV con Henry Moreno el Pelón. Todos los videos que más te gustan y tus saludos al aire. Radio TVN y el Chilipiquín de la tarde por TVN. Canal 25. Explore Tours. Te lleva a conocer lo mejor de San Miguel y la zona oriental. Descubre tu camino. Viajemos juntos. Para más información de nuestros paquetes y servicios, búscanos en las redes sociales. O escribe a nuestro correo electrónico. Info arroba y Explore Tours punto com. Explore Tours. Deja que el mundo te sorprenda. Noticieros TVN. De lunes a viernes en sus tres ediciones. Seis de la mañana, una de la tarde y siete de la noche. Por Televisión Migueleña. Estás viendo... Por TVN, la televisión de los migueleños. No. Con, con. No. 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 Sí. No. No. que van a recibir, dicen que ya lo recibieron, por cierto no nos demos cassette, ya lo recibieron pero también ahorita están preocupados por ver si se van a ir el 20 de diciembre de vacaciones y que van a regresar hasta el 6 y para ellos quieren trabajar un día sábado, no sé cómo, por ahí andaba ya el rumor ese, usted ha escuchado de eso, va, si oído el chambre pero parece que no lo propusieron sí, pues sí, pero ahí andaban, ellos andaban preocupados, pero no están preocupados en ver cómo solucionan este tema de las pensiones, doña Lorena como no, el FMLN ha trabajado en eso y va a seguir trabajando yo no le puedo responder por los de Gana, ni por los de Arena ni por el PCN, pero el FMLN sí ha estado trabajando tanto en el presupuesto como en lo de pensiones, y el FMLN está listo a llegar hasta fin de año si es necesario, para darle una salida al tema presupuestario sí, pero vaya, pero mire usted cree por su experiencia que este problema de las pensiones se va a solventar antes que termine esta legislatura mire, eso va a depender de cómo funcione la comisión ad hoc y este, a mí no me gusta que los diputados por ejemplo, que el diputado Estebanía venga a decir ahí que no trabajaron y que no es el diputado lo primero que tienen que hacer es trabajar llevar propuestas estudiar los documentos que hay claro, porque si no se ha ni leído el proyecto de decreto del sistema público de pensiones si no se lo han leído pues a tomar café van a llegar pero yo creo que el primer punto es que esa comisión asuma con seriedad la responsabilidad de todos los diputados de estudiar estos proyectos y hacerse una opinión lo segundo que sean capaces de oír la opinión de las diferentes organizaciones la mesa por la pensión digna la iniciativa esta popular no más AFP los organismos de mujeres las cooperativas porque hay que oír lo que dicen las organizaciones representativas del pueblo sobre este problema el tercero y por supuesto las mismas AFP que van a llegar a decir que quieren seguir comiendo de eso pues pero hay que oírlas la otra cosa que puede influir en que haya una resolución es que sean capaces de liberarse de la presión del sector financiero porque si los diputados sobre todo los de la derecha yo les hago el llamado a que los eligió el pueblo no los banqueros entonces deben tener esa capacidad también el independiente todos ellos a ellos no los eligieron los banqueros entonces deben responder a sus electores y si hay un consenso nacional de todo el electorado es que necesitamos un sistema de pensiones que no sea demagogo como usted bien ha dicho que no sea mentiroso pero que tenga la capacidad de garantizar una pensión digna vitalicia tanto para cotizantes como no para cotizantes en relación a sus aportes solidario es lo que usted cree que es la esencia de esto es la esencia de todos los países menos como 14 pero como venimos a año preelectoral verdad bueno hay que vean los diputados si en un año preelectoral subestiman al pueblo creen que el pueblo es tonto y que no se va a dar cuenta que no quieren resolver los problemas usted considera que no se apruebe o que no se resuelva este problema de las pensiones traerá consecuencias políticas partidarias para todo mundo porque es una gran necesidad para todo mundo ahora también una propuesta que solo beneficia un puchito de aquí a las elecciones para hacer demagogia los demás que no son beneficiados creen que no se van a dar cuenta si los que se jubilen después de marzo del 2021 creen que son tontos y que van a ver la gran diferencia respecto a lo que están proponiendo aparte de que debemos pedir que transparenten públicamente como lo hizo el FMLN en su momento la información actuarial o sea los datos duros de la población a jubilarse y del estado financiero de los fondos de pensiones para los próximos años vaya mire el tema es que por ejemplo para empujar una reforma de este tipo se necesitan por lo menos 43 voluntades claro claro ojalá que las hayan el frente no los tiene los 43 nadie tiene 23 23 necesitan 20 más y que el presidente tenga gallas y si hay una buena ley nueva no la vaya a ir a vetar todo eso se necesita si pero está a prueba del sistema político pero por qué es el presidente vetar una propuesta que beneficie a la población no pero como como toca grandes intereses del sector financiero que ha estado acostumbrado a ser eso sí es cierto me entiende entonces todos deben demostrar estatura de patriótica compromiso con el país para sacar una reforma si esto se deja vuelvo y le insisto en esto si esto se deja para después de las elecciones de 2000 para digo hacen los cálculos porque fíjense que lo analizamos aquí vean si ya más desgastados y jodidos no pueden estar los partidos políticos tradicionales entonces vaya por ejemplo en esa estrategia de bloqueamos el presupuesto al presidente si ya más jodidos no podemos estar entonces a lo mejor este esa esa estrategia pues le pueda de alguna manera significar un un respiro de aquí al 2021 pero para muchos es una estrategia suicida pero es que usted me estaba hablando de pensiones o de presupuesto no le estoy diciendo no es que del presupuesto podemos hablar pero ya vamos a hablar lo que yo le digo es lo siguiente si dejan este problema de las pensiones para después de las elecciones usted me dijo claramente van a haber consecuencias electorales y políticas mire Chile como está yo no quiero que lleguemos a eso pero es la fotografía es la fotografía la que nos podemos encaminar si no resolvemos problemas como este mire Colombia el gran relajo que tiene entonces yo creo que no se debe de esperar a llegar a ese claro porque la gente no es boba la gente tiene inteligencia tiene sabiduría mire y aunque no sepa de matemáticas bien sabe que la pensión que le sale es turbia y que los y es de hambre ajá y que los dueños de las AFP se sirven con la cuchara más grande si eso es terrible pero no veo que ustedes o que usted haga o mea culpa en relación a que este problema también ustedes fueron parte no porque nosotros no votamos por la privatización de pensiones nunca ni en el 97 porque empezó en el 98 pero la votaron en el 97 ni a lo largo de la historia el FMLN siempre se opuso a la privatización de las pensiones ahí sí que no tenemos vela en ese entierro mire muy bien bueno hagamos la última pausa y regresamos ya para poder hablar de lo que también conoce doña Lorena Peña que es el tema de presupuesto presupuesto eso es importante porque pues este había muchas dudas en relación a este tema si verdad se desvanecieron no se desvanecieron el presidente en una reunión inicial que tuvo con el nuevo presidente de la asamblea legislativa pues le dijo a los diputados bueno hagan los movimientos hagan las reformas que ustedes más estimen convenientes lo único que no le quiten es la esencia o el objetivo primordial que tiene cada uno de los rubros que hemos adecuado en el presupuesto general de la nación para muchos el presidente les quitaba los argumentos a los partidos políticos para que se negaran a votar por el presupuesto 2021 pero se ha tenido que llegar hasta lo último esperar hasta las últimas plenarias para poder que se resuelva este problema verdad y para para quienes conocen dicen bueno una estrategia en el que el 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 FMLN y ARENA que bloqueaba se bloqueaban los presupuestos entre sí continúan haciéndolo ahora en día ya regresamos en foro tvm nuestro invitado especial de todas las mañanas es el pueblo salvadoreño acompáñenme a discutir y analizar las cosas como son con la diversidad de temas de interés para la ciudadanía recuerde foro tvm de lunes a viernes de 6.30 a 8 de la mañana y nuestro reprise 8 de la noche solo por la potente señal de televisión migueleña con cobertura total a nivel nacional sintoniza la franja juvenil de tvm de lunes a viernes iniciando con el chilipiquín de la tarde lily morales y william rodríguez te acompañan con los mejores reportajes divertidas secciones y los mejores videos de 3 a 5 de la tarde y después la radio se convierte en tv con henry moreno el pelón todos los videos que más te gustan y tus saludos al aire radio tvm y el chilipiquín de la tarde por tvm canal 25 noticieros tvm de lunes a viernes en sus 3 ediciones 6 de la mañana 1 de la tarde y 7 de la noche por televisión migueleña es momento de celebrar nuestros logros celebrar la vida es hora de renovar nuestra fe y esperanza en un mundo y una ciudad cada vez mejor estar con nuestra familia compartir amor y respeto seguir avanzando solo depende de nosotros feliz navidad y próspero 2020 para todos para todos estás viendo por tvm la televisión de los migueleños bueno estamos de regreso y ya un poco vamos a la etapa final digamos de la plática que hemos tenido con doña lorena peña para particularmente el llamado que le hicimos era para que viniera a ilustrarnos un poco sobre cómo está pensando no como está pensando el fmln y el apoyo y el respaldo que están dando a una propuesta porque ustedes le han endosado el respaldo a la propuesta de el movimiento no más a fp iniciativa popular no más a fp exactamente si esa es la que está respaldando usted que tiene proyecto de decreto ahora vamos a ver tema presupuesto hasta el último momento ustedes se mantuvieron señalando que no se desvanecían las dudas alrededor de algunos rubros claro es que está el problema del gasto financiero verdad que lo han disparado en más del 9000% de un año para acá ahí hay más de 100 millones de dólares con un destino que no es el que viene en el presupuesto y que lo confesó el ministro está la preocupación por la reducción a la mitad del presupuesto del hospital nacional de la mujer que prácticamente suprime toda la parte hospitalaria a enfermedades de las mujeres que no sean partos está el problema de la reducción del subsidio al gas licuado del aumento a la PNC y la fuerza armada en el bono como en el salario está el escalafón de salud y el escalafón de educación entonces estos son temas que preocupan por una parte el no incremento a la universidad de El Salvador y por otra el incremento en partidas injustificadas fíjense que gobernación pide 3 y medio millones para personas naturales dice o sea personas naturales cualquier persona entonces yo espero el FMLN ha estado en toda la disposición de aprobar un presupuesto que corrija estos errores porque la preocupación del FMLN es la transparencia y que se defiendan los programas sociales que por ley han sido aprobados para beneficio de la gente esas son las dos grandes preocupaciones beneficiar a la gente con el gasto público de acuerdo al sistema de protección social universal y por otra parte que haya transparencia en el uso de los recursos pero miren les están diciendo a ustedes ajá y ahora sí porque no están en el gobierno pero en el pasado se metían a ver todo ese tipo de cosas a expurgar todo eso para que claro que sí eran incansables reuniones yo recuerdo que hasta parábamos la plenaria para irnos a reunión volvíamos dábamos informe no incluso el FMLN fue durante su gobierno que se aprobó la ley de acceso a la información que se aprobó la ley del tribunal de ética gubernamental y que se aprobó la nueva ley de enriquecimiento ilícito contra el enriquecimiento ilícito el FMLN dejó una institucionalidad para que haya más transparencia más acceso a la información y un castigo más severo para los que se enriquecen ilícitamente entonces el FMLN no tiene problema con eso ni antes ni ahora bueno yo quería antes de que termináramos tocar otro punto antes de eso solamente todavía me embarga una duda es decir vaya el planteamiento de ustedes es que el gobierno no ha desvanecido todos esos no ni siquiera ha llevado una explicación técnica todos los ministros desfilaron diciendo que ellos no sabían y que le preguntáramos al ministro de hacienda y el ministro de hacienda según informe del FMLN y ellos han publicado el FMLN en la carta con sello de recibido en la que han pedido reunión con el ministro de hacienda para abordar esos temas y se ha negado a tener reunión entonces a pura matonería creen que pueden hacer caminar las cosas pero realmente deben darse cuenta que el país ha avanzado por causas democráticas pero mire diputados de arena dijeron la semana pasada que era un error político oponerse a seguir retrasando el presupuesto claro usted no lo considera de esa manera no no es que nosotros no nos estamos oponiendo a que se apruebe lo que estamos exigiendo es que sea transparente y que beneficie a la gente esa es nuestra preocupación aprobar un presupuesto transparente que beneficie a la gente y aprobarlo en tiempo y esa es la la apuesta de nosotros que no termine el año sin presupuesto bueno me decía usted en la pausa que quería aprovechar esta última etapa del programa para hablar de Lisania Carolina Zelaya y Guadalupe y Amilete Hernández ambas fueron condenadas porque presuntamente bueno no presuntamente si hay una condena habrían calumniado al catedrático de forma pública de ser un acosador abusador y violador por lo que ambas fueron demandadas en el mes de julio y cuyo juicio se llevó recientemente por lo que se dio a conocer la lectura del fallo los jueces determinaron que únicamente Lisania Carolina Zelaya cometió el delito de difamación se confirmó que ambas forman parte de la asociación de defensa de derechos humanos que interrumpían interrumpían obras de teatro de Mendoza donde aprovechaban para gritarle violador sexual los jueces también detallaron que se debe establecer los daños materiales psicológicos al profesor Ricardo Mendoza si yo quiero expresar mi solidaridad con este colectivo de jóvenes defensoras de los derechos de las mujeres que han sido castigadas por el sistema judicial por el supuesto delito de denunciar actos de acoso sexual particularmente en la universidad de El Salvador yo si les creo a la colectiva Morales las compañeras lo que hicieron lo que hicieron fue presentar y denunciar que existen prácticas de acoso de docentes hacia alumnas y que estas deberían de ser sancionadas y viene este señor y la demanda y el tribunal sexto de sentencia violando la aplicación de la ley para una vida libre de violencia para las mujeres que establece claramente los tipos de violencia que podemos sufrir las mujeres viene esta jueza para colmo que no conoce esta ley o no la quiere aplicar y no solo no ordena una investigación más profunda de los hechos señalados sino que quiere obligar quiere obligar a las compañeras y particularmente a Lizania a que pague una multa por haberse atrevido a denunciar el acoso todavía no usted firme la sentencia entonces no podemos decir que la batalla está perdida yo quiero decirles que cuenten con la solidaridad de las mujeres que estamos conscientes de nuestros derechos y que sigan adelante que nosotras las vamos a acompañar que no están solas y que nos sentimos orgullosas de ustedes y que respetamos muchísimo el trabajo que están haciendo para defender nuestros derechos sentencias como esas son las que terminan justificando el acoso la violencia y finalmente los feminicidios porque los asesinatos de mujeres normalmente comienzan con violencia simbólica con acoso sexual y con violencia física entonces yo quería expresar mi solidaridad con ellas y condenar esa primer sentencia que yo espero sea apelada y derrotada ahora doña Lorena tengo yo el deber en el afán de ser justos y balanceados de preguntarle pero es que mire como en esto hay dos caras de la moneda claro la del acosador y la de la acosada si pero pero no es tanto así como usted lo plantea porque el señor demandante adujo ante los tribunales que él había sido difamado verdad entonces lo que han hecho los tribunales ver todas las pruebas y determinar si la denuncia de la víctima bueno correspondía a la atribución de algún delito y el tribunal lo que ha hecho yo estoy esperando leer la sentencia porque ahí vamos a ver los argumentos pero según me han adelantado de las opiniones que se virtió por parte de la juez por ejemplo ella dice de que no son defensores de derechos humanos porque no le parece como los defienden imagínese otro criterio que establece es que porque no llegó la víctima a denunciar si justamente la ley para una vida libre de violencias establece que alguien que no sea la víctima puede denunciar porque si la víctima es alumna de él la va a aplazar y por eso para proteger a las víctimas estas muchachas llegaban cuando estaban en una obra de teatro no llegaban ellas son artistas de teatro y le irritaban al señor acosador violador no ellas lo que hicieron fue demandar en diferentes obras de teatro que se abordaran estos temas mire mientras usted tiene razón en algo mientras el sistema judicial no aplique la ley para una vida libre de violencia vamos a estar en problemas las mujeres no pero es que tampoco es doña que usted pueda andar diciéndole o sea si usted va no le puede decir a cualquiera no pero es que si usted va a señalar de algo a alguien se lo tiene que demostrar y le ha sido señalado incluso la unidad de género de la universidad de el salvador está respaldando a la jovencita claro habría que ver doña Lorena que termina porque la sentencia no está en firme claro mire la misma unidad de género que la dirige un hombre en la universidad de el salvador está respaldando la demanda de estas jóvenes ya no tengo tiempo pero siempre si ya no nos vemos antes con su audiencia les quiero desear feliz navidad próspero año nuevo que el 2020 sea mejor verdad y que ojalá haya un espíritu de más generosidad de más justicia y de más tolerancia y humanismo en nuestro país el próximo año muy bien bueno si no la vemos pues feliz navidad así es y próspero año nuevo esperamos contar con su presencia y a partir de del primero de enero el primero de enero va a estar descansando durmiendo de seguro no ya cuando ya todo vuelva a su normalidad vamos a ver vamos a estar con gusto acompañándolo gracias muy amable un fuerte abrazo y bueno feliz navidad doña Lorena que es expresidenta de la asamblea legislativa también ustedes saben fue presidenta de la comisión de hacienda especial del presupuesto y también ahora asesora en la asamblea legislativa de su fracción en estos temas que pues ya saben son temas de números que ella maneja muy bien esperamos haber cumplido el objetivo que es ilustrarle a usted para que tome las mejores decisiones mañana continuamos con el avance de la semana productiva así que ustedes me conocen yo soy Josué Natanbaki buenos días para todos gracias a todos gracias a todos